¿Qué es la Antigua? Bueno, pues seguimos descubriendo a quienes forman la Antigua, a esa gran familia. Hoy, Manolo, te voy a someter a ti al tercer grado. Y vamos a empezar con una de las preguntas más complicadas, y es ¿qué es la Antigua? Bueno, pues la Antigua es una empresa que se fundó ya hace aproximadamente unos 15 años. Se dedicaba a la recogida de materia prima, de leche, de oveja en concreto. Luego después se compró una quesería pequeñita, que esto ha ido creciendo poquito a poco, y se ha hecho una gran empresa. Defíneme tu trabajo, ¿cómo es tu día a día? Pues mi trabajo consiste únicamente en posicionar productos a través de la distribución, tanto en cadenas de distribución como en distribuidores. ¿Y cuál dirías que es la mejor y la peor parte o lo más difícil de tu trabajo? La competitividad que hay ahora mismo en el sector lácteo y en todos los sectores. Háblame de un recuerdo especial, algo que te haya quedado como marcado. Pues hombre, esta empresa ha ido creciendo poquito a poco, pero creo que actualmente están tocando los cables para hacer una gran empresa, tanto a nivel nacional como internacional. Hay una serie de productos que se han hecho, que son innovadores en el mercado lácteo. Creo que ahora mismo en el sector de la leche de oveja no hay una empresa en España que tenga las referencias que tenemos nosotros, pues todas estas cosas que se están haciendo a nivel de investigación, estas tantas cosas que se hacen, pues están dando lugar a que se crea una gran empresa. ¿Qué es el queso? El queso es un producto que la gente lo come todo el mundo, o casi todo el mundo, que va creciendo cada vez más. La cultura del queso, fundamentalmente, viene de Francia. Aquí en España ya estamos aprendiendo a valorar lo que es el surtido de los quesos, inclusive ya se utiliza hasta en el postre. ¿Cierto? Y creo que es un sector vanguardista que va a ir cada día a más. Bueno, ¿y por qué has elegido precisamente este queso, el tartufo? ¿Por qué...? Bueno, digamos que esa es la niña bonita para mí de la colección de todas las referencias que se han hecho nuevas. Eso está hecho con trufa blanca del Piamonte italiano. Y es un queso... Hay algunos quesos que gustan más en unas zonas que en otras, en el norte, que en el sur, que en el centro. Este es un queso en concreto que es que ha gustado en todas las zonas, con lo cual la evaluación creo que es clara. Y para mí es el producto líder ahora mismo de la empresa. Fíjate, yo creo que es un queso que desde la primera vez o te encanta o no... Que no es un queso que vaya gradualmente, sino que te tiene que gustar desde el primer día. En este queso se contrastan los dos sabores, es decir, el sabor de lo que es el queso en sí y el sabor de la trufa. Obviamente hay que echarle un porcentaje para distinguir los dos sabores y eso lo tiene. Y ahí viene su éxito. Fíjate, me parecía curioso, o sea, que sabéis, tenéis estadísticas de qué, claro, de qué quesos gustan más en qué sitios, en qué zona. Y no somos todos iguales. No, no, en absoluto. En absoluto hay una zona de España, que es el sur de España, que se gustan los quesos muy fuertes, los quesos añejos, con más de 12 meses. Y hay otras zonas, como puede ser el centro y la zona norte, pues que gustan quesos más suaves y en el levante fundamentalmente. Una curiosidad. Cada zona es un mundo en cuanto a sabores. Bueno, háblame de un sueño, un objetivo, cómo ves la antigua y cómo te ves tú dentro de 10 años, por ejemplo. Pues hombre, yo dentro de 10 años me veo jubilado y veo el futuro de la empresa, lo veo muy bollante, porque son gente que le gusta estar siempre en la vanguardia de lo que es el sector y que están haciendo cosas y creando empleo, que es lo fundamental. Sin duda alguna. Pues muchísimas gracias y sin duda alguna veremos esos objetivos cumplidos. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.